¿Qué es la fauna marina? Estamos en la zona alic marítimo terrestre de los acantilados del monte Hacho, que incluye también la cepa de los acantilados del monte Hacho. Fueron declarados como tal en el año 2000 y tienen una extensión aproximada de 871 hectáreas. En ella encontramos tres hábitats de interés comunitario, como son zona de acantilados, de arrecifes y de cuevas submarinas. Esta zona se ha protegido por presentar un interés especial, la fauna marina, en concreto las tortugas marinas y los delfines que encontramos, así como el paso pronuncial de la pardera ciencienta. Y a nivel terrestre encontramos la platela ferruginosa, que es una lapa protegida en el peligro crítico de extinción, y el limonium marginatum, que es una planta autóctona del estrecho de Gibraltar. Esta zona también presenta una abundante presencia de rapaces durante los pasos migratorios pronunciales. Así que acordaros de cuidar estos espacios y no abandonéis la solareza. Gracias por ver el video.